A la andalú, a la andalú, a la andalú La noche larga es un hijo que no para el sol ¡Vamos! Bailando, bailando Un rango de río llegando al vacío, subiendo y bailando Bailando, bailando Ese ruego por dentro me mando, me siento, me vas a tu brazo Con mi música y tu tímida me canto La cerveza de tequila y me jugo con la mierda, no puedo más Ya no puedo más ¡Vamos! Con los años diez, tuve nacida y tuve una cía Y tuve una cía, mi cabeza está vacía, no puedo más Ya no puedo más ¡Vamos! Yo quiero estar contigo viviendo, bailando Bailando, bailando, bailando Una noche loca Ay, no salgo Yo quiero estar contigo viviendo, bailando Bailando, bailando, bailando Una noche loca Ok, cabrón, bailando Sin cumplir, el verser ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Esta es mi bebé! ¡Baila en tu amor! ¡Oh, oh, oh! La cerveza de tequila y abrazarte Y sentí la banda de color ¡Esta es mi bebé! ¡Esta es mi bebé! ¡Vamos! Ya no puedo más 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 ¡Muchas gracias! ¡Palo pa' arriba! ¡Dicen! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! Baila tu amor Baila tu amor Baila tu amor Baila tu amor Es que se me va a dar toda la boca Baila tu amor Baila tu amor Es que se me va a dar toda la boca ¡Palo pa' arriba! ¡Bum! ¡Ale! ¡Muchas gracias! ¡Ven, ven! ¡Dicen! ¡Gracias! 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 Si sabes que allá ya fue un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Cuéstrame el camino ¡Venme! Tú eres el imán y no soy el metal Me voy a acercarme y voy a armar del plan Sólo con pensarlo se acelera el pulso ¡Oye y ya! Ya me estás gustando más en lo normal Todo mi sentido va pidiendo más ¡Estoy en el tomar los cientos de un abuso! ¡Venme! ¡Qué es fácil! Quiero que te guste a besarte espacito Deja que te diga cosas al oído Para que me acordes si no estás conmigo Despacito Quiero que tú ya te beso despacito Tengo en las cuarentenas de tu laberinto Y hacerte en tu cuerpo cuando manos grito ¡Sube! Quiero reballar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quieres en esa mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta me abocan tus gritos Y yo le he de esto venido Si te pido un beso, vengamelo No sé qué estás pensándolo Levante mi delante Sabe que tu corazón Sabe que esa gente me está buscando de aquí Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, 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 con tu amor a ti me cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Tú me sale tresa Porque eres malicia, como un delicado Pasito a pasito ¡Vamos! Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es su nombre en cabeza Pero pa' al lado Sigo mí, sigo mí, ¡sigo mí! ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero, quiero, darte a beso despacito Venga que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¡Vamos! Quiero, darte a beso despacito Tengo unas paletas de mi laberinto Y hacer tu cuerpo con tu manuscrito ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero hacerte un ritmo Quien le cagues a mi boca Tus trogales son bonitos Déjame sufrir pasar Tú solo haces peligro Hasta ahora jugar tus gritos Y dormirás conmigo Despacito Como ser en una playa en Puerto Rico La de Torre Vieja yo también te invito Para que mi serio se añade contigo ¡Vamos! Pasito a pasito Suave, supecito Nos vamos pegando Quien le cagues a mi boca Tus trogales son bonitos Pasito a pasito Suave, supecito Nos vamos pegando Hasta que te aika tus gritos Y que te olvides embajudo ¡Vamos! Es! ¡Vamos! Gracias.